En la carretera Santana a Pisacos acaba de suscitar un accidente entre un microbus Sata y al parecer un Zuru. Esto por la lateral que da hacia Gran Patio en dirección hacia San Pablo. Son las ocho y media de la mañana, favor de tomar precauciones, es hora pico para las escuelas, gente que va a laborar, tomar precauciones.